Biografía de Luis Espinal Camps Nació en febrero de 1932 en España. A los 17 años ingresa a la Compañía de Jesús y se ordena sacerdote en 1962. Entonces yo diría que es un hombre que ha sabido inspirar con su vida y que va a seguir inspirando. A nosotros todavía nos inspira. Ejemplo de coherencia entre pensamiento, discurso y acción. Incluso al costo de la vida misma. Así es considerado Luis Espinal. Llegó a Bolivia el 6 de agosto de 1968, donde se interiorizó rápidamente de la problemática y cultura del país, identificándose con él al punto de adoptar la nacionalidad boliviana en 1970. Llega a Bolivia a raíz de una invitación. Llega para trabajar aquí en Bolivia, para ser parte del grupo de los jesuitas que trabajaban acá en Bolivia. Y se inserta dentro de una realidad que estaba comenzando a ser cada vez más difícil y conflictiva para la gente. Vivió una época agitada socialmente. Guerrillas, golpes de Estado, gobiernos dictatoriales, fugaces periodos democráticos y violencia. En medio de la situación que vivía Luis Espinal, supo practicar el Evangelio a través de la denuncia de injusticias y violencias. Supo hacerlo con valentía, sin falsas prudencias, estando inmerso en el pueblo que luchaba por sus derechos. Y además las películas, la manera en la que iba, bueno, veía las películas y después hacía los editoriales. Yo me leí varios de los editoriales sobre películas y realmente da gusto cómo él consigue presentar una película y al mismo tiempo te ayuda a pensar y a reflexionar sobre ella. Es así que en 1980, la noche del 22 de marzo, fue secuestrado, torturado en un matadero por cuatro horas y finalmente asesinado. Que a Lucho lo secuestraron, lo torturaron, se lo llevaron al matadero. Bueno, ahí aparentemente fue donde una ráfaga de ametralladora lo mató. Por eso la cantidad de excavaciones está en el cuerpo. Y bueno, después de hacerle el lavado, se lo agarraron y llevaron el cuerpo allá a Alto Achachicala, donde antes era un botadero, un basurero. Que yo todavía recuerdo las imágenes del entierro de Lucho Espinal. Yo era bastante jovencito y recuerdo que lo vi por televisión. Y algo que me impactó mucho fue ver tanta gente triste, adolorida, pero con ganas de seguir adelante. O sea, gritando que Lucho estaba muerto, pero que aún quedábamos muchos. A mí eso me impactó profundamente. Y la otra frase, esta de a continuar, a proseguir la lucha de Luis Espinal. Dos frases. El futuro es un enigma. Se funde en la niebla de gastar la vida. Que es una de sus oraciones más conocidas. Y la segunda es la vida y quedarla sencillamente. La vida y quedará en la niebla de gastar la vida. Luis Espinal Camps, conocido también como Lucho Espinal, San Fruitos de Bajes, 2 de febrero de 1932, La Paz, 21 de marzo de 1980, fue un poeta, periodista, cineasta y religioso jesuita español nacionalizado boliviano. Luis Espinal Camps fue un polifacético jesuita de origen español con una relevante actividad en cine y medios de comunicación que denunció de la injusticia social y abusos de poder y del sistema que se dan en el mundo. Su labor profesional estuvo siempre orientada a conseguir una sociedad mejor abogando por espacios de justicia, libertad e igualdad. Desarrolló gran parte de su actividad en Bolivia, donde adquirió relevancia y fue asesinado por la misma. El pueblo boliviano que ve en Espinal un mártir de la democracia y un defensor de la libertad y de los derechos humanos. En junio de 2015 la Asamblea Nacional de Bolivia creó la condecoración Orden al Mérito, Padre Luis Espinal Camps, para reconocer a quien profese fe religiosa y se destaque por defender a los enfermos, los marginados y los pobres. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha abierto un proceso de beatificación de Luis Espinal. En la visita realizada por el Papa Francisco en el año 2015 a Bolivia, le pidieron apoyo para él mismo. Biografía Luis Espinal Camps, Lucho Espinal, nació el 2 de febrero de 1932 en la ciudad de San Fructuoso de Bajes, cerca de Mandeza, en la provincia de Barcelona, Cataluña, España. Entre los años 1944 y 1949 estudia secundaria en el Colegio y Seminario Menor de San José en Roquetas, Tarragona. El 17 de agosto de 1949 ingresa al noviciado jesuita de la Compañía de Jesús en Beruela, en Zaragoza. Emite los primeros votos como jesuita el 15 de agosto de 1951. Estudia Humanidades y Literatura Clásica Grecolatina entre los años 1951 y 1953. Es profesor de Literatura Griega y Poesía Latina en el Colegio de San Pedro Claver para estudiantes jesuitas. También obtiene la Licenciatura de Filosofía en la Universidad Civil de Barcelona, con la tesis La Antropología de Lucrecio. En 1959 comienza los estudios de Teología en la Facultad Eclesiástica de San Cugat del Vallés, provincia de Barcelona, que acabaría en el año 1963 con la tesis Teología y Simbología. En julio de 1962 es ordenado sacerdote en la ciudad de Barcelona. En 1964 se traslada a Italia para estudiar cine y televisión en Scuole Superiore de Giornalismo e Mezzi Audiovisuali de la Universidad del Sacro Cuore de Milán en Bérgamo. Allí comenzó la redacción de las oraciones a quemarropa, muy conocidas en Bolivia. Una vez finalizados los estudios de cine y televisión vuelve a España y comienza a realizar sus primeros trabajos en medios de comunicación. Trabaja en televisión española donde le censuran un programa llamado Cuestión Urgente lo que le hace dimitir. En Bolivia En 1968 es destinado como misionero a Bolivia. Llega el 6 de agosto de 1968 a La Paz. Entre 1969 y 1979 trabaja como crítico cinematográfico en el matutino Presencia. En 1970 adquiere la nacionalidad boliviana y produce el programa de televisión en carne viva en el canal estatal. Al año siguiente empieza a trabajar en Radio Fides donde permanecería hasta su asesinato en 1980. En 1976 funda, junto a otros, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, APDHB, y colabora en la película Chuquiago. En diciembre de año siguiente participa activamente en la huelga de hambre de 19 días protagonizada por de las mujeres mineras para pedir amnistía para los presos políticos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Ese mismo año entra como director en el semanario. Se desempeñó como sacerdote jesuita, cineasta, comunicador social y radialista en su labor pastoral en Bolivia. Sus posturas contrarias a las dictaduras y su apoyo a los movimientos mineros, especialmente a las huelgas antidictatoriales de trabajadores y sus esposas, encabezadas por Domitila Barrios de Chungará, 1937 a 2012, le valieron enemistades en líderes militares. Como Luis García Mesa Tejada Asesinato En enero de 1980, según pruebas documentales, el narcotraficante y militar Luis Arce Gómez 1938, junto al futuro dictador Luis García Mesa, confeccionaron una lista negra con 115 personas que debían ser eliminadas antes del golpe de Estado que perpetrarían el 17 de julio de 1980 contra la presidenta Lidia Gayler, 1921 a 2011. En ella figuraban dirigentes políticos y sindicales, militares, intelectuales, periodistas y sacerdotes. Espinal fue elegido porque como director del semanario aquí iba a hacer una denuncia por un negociado, corrupción en la compra de unos aviones Hércules, por un monto de 0.7 millones de dólares estadounidenses, 2.1 millones de dólares en 2016, cada uno. En la noche del 21 de marzo de 1980, Luis Espinal fue detenido por militares y paramilitares del Ministerio del Interior. Su cuerpo fue hallado con marcas de tortura en la tarde del día siguiente en el kilómetro 8 del camino a Chacaltaya, junto al río Choqueyapu, a su entierro asistieron unas 80.000 personas. Gracias. 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 Gracias.